Fraternidad Salay Celina 2017 La Fraternidad Salay de Celina durante el año estuvieron presente en los eventos más importantes de la comunidad boliviana en Argentina. En los acontecimientos deleitaron al público con la danza del Salay. Finalizando el recorrido en la festividad de Charrúa en honor a la Virgen de Copacabana, el canal Bolivia al Aire TV compartió con los integrantes quienes en una amena charla dieron a conocer su apreciación respecto a la fraternidad y cómo fue toda la experiencia en este 2017 integrando la Fraternidad Salay Celina. Mi nombre es Mariana Moyo, Fraternidad Salay Celina y muy agradecida de estar en esa fraternidad que cumplimos 25 años y este año los festejamos con todos, fue una fraternidad que tuvo mucha trayectoria y la verdad que muy lindo. Yo me llamo Carolina Mamani, somos de la Fraternidad Salay Celina, me siento orgullosa y contenta de representar a esta frate que es una de las mejores en Buenos Aires, es la primera que inculcó Salay y voy culminando 4 años y vamos por los 10 años, vamos por más. Gracias a esta fraternidad hice amigos, somos una familia, conocí compañeros, grandes amistades y bueno, todo lo demás. Y la verdad estoy muy contenta, yo me inscribí este año y la verdad está muy linda la frate, muy linda. Mi nombre es Brian, la pasamos muy bien, bella fraternidad, octavo ídolo, mis compañeros, compartiendo siempre lo mejor. Y los 25 años con Salay siempre es muy lindo, es mi primer año pero siempre me gustó bailar, zapatear, yo bailaba tinku pero me fui a Salay, me arrombé taquita con Salay Celina y un saludo para Gustavo y Carmen para todas las familias de Salay Celina. Hola, buenas tardes, mi nombre es Nelson y nada, que decirle, una hermosa fraternidad, le metimos ganas, la fiesta de charrúa en los 25 años, estamos entrenando traje y nada. Es algo inexplicable, es un sentimiento en Salay, le nace acá, le nace en el corazón y bueno, viste. Y nada, un saludo a toda la gente que está viendo el canal. Hola, muy buenas tardes, soy Jessica Cruz, la ex-news de Salay Celina. Y bueno, ya este es mi tercer, tres años ya bailando en esta fraternidad hermosa, grandiosa, ya cumplimos 25 años y vamos por mucho más, obviamente. Y nada, muy feliz de seguir bailando y seguir disfrutando de cada recorrido de estas grandes entradas como Avenida de Mayo, Charrúa, Celina y Luján. Luján, muchas entradas grandiosas. Me dices que me aleje y que te deje en paz, que una nueva vida vas a comenzar, está bien, yo me alejo y sin mirar atrás, pues algún día tú la vas a pagar. Me dices que me aleje y que te deje en paz, que una nueva vida vas a comenzar, está bien, yo me alejo y me voy a bailar, Gonzala y Celina en Argentina. Mi nombre es Carlos Adrián Vilca, este es mi primer año bailando en Salay. Yo no lo conocía, siempre lo miraba, lo miraba desde lejos, nunca me animé a bailarlo, pero por suerte este año se me dio y estoy encantada de conocer estas fraternidades. Mi nombre es Anabel Carreño, es la primera vez que bailo en Salay, la primera vez que estoy en una fraternidad. Y la verdad que me siento orgullosa de pertenecer ahora, luego de estos 25 años de Salay y Celina. Esperamos seguir integrando, que la gente se siga acercando y además Salay está triunfando ahora, no solamente acá, sino en todo el mundo. Y esperamos que seamos muchos más los de Salay y Celina. Me sentí muy orgullosa de haber presentado a mi fraternidad. Para mí fue una sorpresa, sinceramente, nunca pensé que iba a estar yo representándolo, más a estas alturas. Pero bueno, la verdad que estoy muy orgullosa, muy orgullosa de haber representado a mi fraternidad y estoy muy contenta de estar acá en Salay y Celina. Van a ser dos años que estoy bailando y la verdad es una familia. Venir acá a bailar, la verdad es una fraternidad muy linda. Se puede decir que se puede compartir muchas cosas, puedes venir, divertirte, reírte, olvidarte de todos tus problemas. Y la verdad que Salay y Celina es lo mejor que me pasó, porque es algo que me gusta. Y aparte es algo que lo llevo de sangre porque soy cochala, soy cochabambina. Y lo llevo de la sangre y me da un orgullo bailarlo y lo bailo con muchas ganas. Bueno, estoy muy orgullosa de Salay y Celina. 25 años no es nada, pero 25 años, muchos años y vamos por más. ¡Alegría, coqueteo, sentimiento, devoción y amor por la danza demuestran estos 25 años de vida con el cual Salay y Celina despiden este 2017. Esperando el 2018 con gran satisfacción de seguir creciendo día a día junto a todos sus fraternos. Que me aleje y que te deje en paz, que una nueva vida vas a comenzar. Está bien, yo me alejo y me voy a bailar con Salay y Celina. ¡Felicidades, Salay y Celina! ¡Felicidades por sus 25 años! ¡SALAY! ¡Felicidades por sus 25 años!